En un palo grandotote se encontraba un pajarote Se pasa siempre gritando como bueno a mi malote Ahí donde está sentado las pájaras lo enamoran Como es un pájaro bobo no saben por qué le lloran Yo quisiera ser como el pajarito bobo Le sobran amores al pajarito bobo Que bonita vida del pajarito bobo Le sobran amores al pajarito bobo Oye, chelo, que eres como ese pájaro bobo Que le sobran muchos juegos Pero ese pájaro es de hueva Se parece al gallo, cocoroyó Y a mi seto, molina Mar, Mar Si no que lo diga Marbel Ahí donde está sentado las pájaras lo enamoran Como es un pájaro bobo no sabe por qué le lloran Oye, chelo, que eres como ese pájaro A mí, chelo, que eres como ese pájaro Gracias.